Necesito decir que te amo, háblate al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, háblate al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te entrego en mi almohada, que estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa, que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío, amor Ven a trigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Por las noches sin bares mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Solamente te entrego en mi almohada, que estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa, que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío, amor Ven a trigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Solo, solo con vos Solamente con vos Solamente con vos Solamente con vos